¿Qué tal amigos de juegos sujetes y coleccionables? Ahora estamos en la Horror Expo que organiza Retro Action Toys Con el queridísimo Juanma, ¿cómo estás amigo? Bien todos, bien todos aquí dando la vuelta en esto que es la edición especial ¿Qué es? De esta parte, hay muchas cosas bien interesantes que ver Para la gente que tenga ganas de conseguir algún coleccionable En especial hoy nomás Star Wars Pues que se vengan a dar una vuelta Y van a encontrar bastantes cosas muy interesantes Así es, ahora nada más estamos aquí el chocolatito Y Omar el Frutzi Carrasco, allá el dedo acusador de Bernie Ahora vienen dedo negro porque bueno, estamos en el mod Halloween, Día de Muertos, etc Horror Expo, vamos a dar una vuelta a ver que nos encontramos cosas padrísimas En juegos sujetes y coleccionables Y bueno, aquí en juegos sujetes y coleccionables Ya saben que siempre andamos de metiches Y ahora estamos con Disinrexa, Disinrexa Coleccionables ¿Cuál es tu nombre amigo? Julio Martínez Romero, servidor Julio, muéstranos, presúmenos, platícanos ¿Qué tiene Disinrexa? Vamos a empezar así de aquí del lado derecho a la izquierda Hay cosas muy bonitas A ver, platícanos ¿Cómo empiezan ustedes a trabajar con esto? ¿De dónde sacan Disinrexa? Toda la historia Bueno, Disinrexa es desde el 2004 Que inicié vendiendo por internet Y fue un detalle que quise yo hacer una empresa Que se llamaba Distribuidor Integral de Regalos Quedó de esa manera el nombre Y pues así me gustó Mira qué padre Bueno, y vendías únicamente juguetes u otras cosas antes De hecho era yo coleccionista comprador Pero a partir del 2006 Empecé a vender algunas figuras que tenía yo duplicadas Y ya me gustó Por el hecho de venderlas Vale, qué padre Vemos cosas bien locas Algo que me llamó la atención desde que llegamos Fue bueno, obviamente electo uno Porque somos fanáticos de los Ghostbusters Pero este trenecito Rocky Mountain Locomotive ¿Qué historia tiene? Ah, mira Ese es el más viejito que ahorita tengo De los que he estado vendiendo Tengo con él como dos años vendiéndolo Y no se ha vendido ¿Cómo crees? Exactamente Pero este Ha pasado Navidades Ha pasado Reyes Y el tren ahí está Pero está Implecable Nuevo funcionando totalmente Es la particularidad que tiene Es que tiene sonido Tiene vibración en lo que es la torreta Sale humo Realmente del trenecito Y es uno de los que me ha gustado tener Digo, espero en esta Navidad salga Pues yo esperaría que lo pudieras tener En tu colección, ¿no? Digo, no sé si tengas otro Pero es muy bonito el diseño, la verdad Y tienes, bueno Vemos figuras obviamente de la WWE Ahí hay un Goldberg Vemos, digo, un Goldberg Un Stone Cold Steve Austin Hay muchas cosas de Star Wars Hay cosas de Ghostbusters Hay cosas, por ejemplo Aquí hay un Robocop Déjenles presumo Porque Bernardo se está muriendo Por este Robocop Este es un Robocop Que ya tiene un ratito De hecho, todavía viene Con la licencia de Orion O de la de Orion Es de Robocop 3 Padrísimo Y mira, préndele por favor Tiene tres sonidos Y el de disparo Y es antes de McFarlane Tiene tres sonidos Y comentas que es antes de McFarlane Toys, ¿no? Exactamente Y la verdad muy bonito El color de Robocop azul Padrísimo De Toy Island De hecho, pinta lo que es el Sale la luz, ¿no? De la parte del Robocop Sí, yo no les digo Quién está atrás de la cámara Que se muere por este Robocop Entre otras cosas Padrísimas Bueno, el Ecto-1 Que es todo un clásico Ah, mira, ahí tienes De ya yo Uno, bueno, de Cobra Precisamente Uno de los helicópteros Algunos otros juguetes De todo lo que tú tienes ¿Qué es lo que más te gusta? Pues mi afición Siempre ha sido Star Wars De hecho, todas las figuras Que aquí ves Las tengo también coleccionadas Pero estoy teniendo Ahora sí que una figura De cada una Y la que llego a tener Pues la puedo tener duplicada O si no, como ahorita Compartirla con los coleccionistas Si tú Si tú fueras a iniciar Una colección O alguien fuera a iniciar Una colección ¿Qué le recomendarías Que comprar ahorita En la actualidad? Ahorita Las figuras difíciles Para que ya después Las más fáciles Se le haga más fácil Adquirirlas Como siempre, ¿no? Y bueno Pues este es El local de nuestro amigo De Sin Rexa Bueno, Julio Julio, ¿no? Julio Julio, ¿cómo se pueden poner En contacto contigo Todos los que siguen Juegos Sujetes y Coleccionables? Mira, manejo una página Que es en Bueno, tengo mi perfil En Facebook Que es De Sin Rexa Coleccionables También una página De internet Que se llama De Sin Rexa Coleccionables También manejo Twitter Y ahora sí que estoy Posteando cada vez que se puede Perfecto Pues ya saben Cómo ponerse en contacto Con nuestro amigo Julio Para que les consiga Algunas figuras Algunas raras Algunas que podrían ser Más fáciles Pero bueno Al final del día Ya saben que esto se trata De buscarle por todos lados Muchísimas gracias Por presentarnos Tú están Y aquí andamos Muchas gracias Te lo agradezco Seguimos en Juegos Sujetes y Coleccionables Bien, pues seguimos aquí En esto que es El Horror Expo Y estamos ahora Con el chacharero El señor Rodolfo Que también está Exponiendo sus cosas aquí Platíquenos ¿Qué trae ahora? Mira, por ser Día del Horror Expo Horror Traigo un poco de Libros Americanos Del tema Es altamente Ilustrativo Lo que pueden ver aquí Y De dibujantes Muy conocidos Desde Richard Corbin Puedes encontrar En los Heavy Metal A Frank Faceta Y a muchos otros Dibujantes De la época De mediados Y fines Del siglo pasado Y que Pues son Increíbles Estas revistas Muy difíciles Ya de conseguir Y son Excelsas Veo que tiene Muchas cosas Vamos Es un puesto Pequeño Pero muy Conciso Veo muchas cosas Importantes Por ejemplo Veo una locomotora Aquí Pequeñita Veo una pistola Luger Veo un helicóptero Por allá También de la Cruz Etcétera Platíquenos De las cosas Retro que trae Que es lo que trae De lo viejito De lo de antes Pueden ver ahí Labores Costurita De los años 60's Editado por la antigua Y muy conocida Revista Teleguía También tengo Tengo en esta parte Juego Un juego creativo De cubos Tengo entendido Que es de los años 60's También Y que fue Una edición De La ciudad de Monterrey Y este De los primeros Juegos De cubos Que es Plástico inyectado Plástico inyectado Es interesante ¿No? Es plástico Sí Porque es hueco No pesa nada Está muy Muy padre Allá abajo Tiene algo Que me llama la atención No sé qué es ¿Qué es esto? Eso es publicidad De los años 40's 50's Es una edición Americana Pero la traían Aquí a México Para que Los comerciantes En la parte de arriba De la muñeca Pudieran serigrafiar El nombre de su empresa Y su dirección Y sus teléfonos Era como la parte sexy De la publicidad Es una chica Que en la parte de abajo Parece estar desnuda No sé si lo esté o no Pero Al final de cuentas Sí llamaba mucho la atención Tener algo así En una empresa Como publicitarse con esto Claro Es algo totalmente novedoso Incluso si a alguien Se le ocurriera En la actualidad Reeditarlo Pues yo creo que Tendría mucho impacto Más que cualquier otra cosa ¿No? Sí Más que una pluma O unos cerillos Claro Sí que ahora Se dan ese tipo de cosas O cositas impresas Y demás Acá tiene una pistola Que hace rato Nos la presumió Y nos gustó mucho Verla Es una pistola Luger De estas que usaba El ejército nazi Que está impresionante Dispara balitas de plástico Y además dice Inofensivas Esta ¿Cómo la consiguió? ¿Cuál es su historia? Pues esta es de mi colección De cuando yo era niño O sea que esto Es de los años 60's Mediados Fines de los años 60's Y pues Por el gusto Que yo le tenía Este juguete Lo conservé Incluso en su caja Padrísimo O sea esta es parte De una colección personal Usted es coleccionista ¿De qué? Básicamente De Hot Wheels De coches Escala 1.64 Ya se Llámese Hot Wheels Llámese Matchbox Tomica Etcétera Las diferentes marcas Que hay Esa es mi colección Particular Una pregunta más Que ahorita estoy viendo Estos libritos Que están aquí Pequeños Dice La Sociedad de Secretas Los Mediums Por ahí abajo Las Herejías La Astrología ¿Esos de qué colección son? ¿Qué son esos libros? Son unas ediciones españolas De los años 60's De Editorial Bruguera Y era una colección Tengo entendido Que eran aproximadamente 50 libros Especializados En los temas Pues los que tú Acabas de mencionar Sobre Distintas religiones Sobre distintas creencias Todo lo que es esoterismo Paranormal Etcétera Muy interesante De las cosas que trae ahorita Nos comentaba Que hubo cosas Que se llevó Y que bueno Ha ido cambiando El producto Que ha estado trayendo Supongo que tiene más cosas Retro Y tiene muchas más cosas ¿Cómo puede localizarlo La gente Para saber Qué es lo que tiene Si le interesa Comparar con usted ¿Cómo es la manera En la que se pueden acercar Con usted? Yo me presento mucho En este tipo de exposiciones No tengo un local fijo Pero vendo mucho Por medio de internet Mi página es Elchacharero.blogspot.com Y también me encuentran En El Chacharero Por Facebook Y por Twitter Así es O sea Tiene esas opciones Facebook, Twitter El Chacharero Y el otro en Blogspot Igual El Chacharero Pues señor Rodolfo Es interesantísimo Todo lo que tiene Muchísimas gracias Por el tiempo Para la gente Que nos está viendo Tal vez ya no tengan El chance De alcanzar a verlo aquí Pero vienen muchas Otras convenciones Vienen muchas otras cosas En donde va a estar presente Y de verdad Tiene cosas bien bonitas Y muy interesantes Vamos a seguir Dándonos la vuelta Le agradezco mucho su tiempo Vámonos Esto sigue siendo Juegos, Juguetes y Coleccionables Y como siempre En Juegos, Juguetes y Coleccionables Buscamos cosas extrañas Y nos acabamos de encontrar Aquí en la Horror Expo Con un stand Que tiene unas cosas Bien extrañas Y estamos con Jorge Jorge ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muchas gracias Aquí mire Mostrando Juguete de los 70's 80's 90's Y pues Lo actual también ¿Por qué no? Claro Fíjense que algo Que es muy bonito Que ya hemos platicado En programas anteriores De Juegos, Juguetes y Coleccionables Es toda esta cultura De los mexicanos De los plásticos importados Muchos de estos juguetes Son de hace muchísimos años ¿No? De la infancia De nuestros amigos De la nuestra A veces hasta de los padres ¿Qué tenemos aquí? A ver Platícanos más o menos ¿Qué es lo que puede encontrar La gente aquí? Mira Encontramos juguetes Desde los 70's Lo que es este Plasimar Juguete butle Con los papás Llegan con el recuerdo Y dicen Mira con estos muñequitos Jugamos caniquita Los tirábamos Sí, es lo primero Es lo primero que llegan Y me dicen Dicen que se evitan Un sueñito Cuando llegan Y ven todo esto Pero que crees Que pues No es tan fácil Conseguirlo ya No, estos son juguetes Que se hacían Muchos de ellos Aquí en México Por las plastiqueras mexicanas Bueno Plasimar que hemos platicado Mucho acerca de ellos Pero muchos de estos Bootlegs Que son esas figuras Que se copiaban De las figuras Originales Norteamericanas Y se hacían aquí en México Con sus propias versiones Y encontramos por ejemplo Muchos luchadores Como el Santo De algunos otros Que los transformaban Luego en Spiderman En algunos personajes De superhéroes Miren aquí Un Willy a Coyote Transformaciones De todo este tipo ¿Qué es lo más raro Que tienes aquí? O de lo más raro Así transformado Que digas Ay este si está bien extraño ¿Cómo lo transformaron? Pues mira Por ejemplo Tenemos lo que tú puedas ver aquí Por ejemplo Este Muñequito Que es este El Llamas a mí De los cuatro fantásticos Así es Que es la figura de Digamos de este ¿Cómo se llama? De Dark Devil Exacto Es un Dark Devil Convertido precisamente Convertido ¿Sí? Ah es verdad Este es un Iron Man Y aquí está el Dark Devil ¿No? Batman Igual Haz de cuenta Que hicieron del mismo Hicieron muchas figuras Así es Así es Es como este muñeco También mira Lo que es Fíjate Cómo lo transformaron Exacto Exacto Aquí ven Y lo que es Hulk Y el hombre verde Pero en distintos Este es Plastimar Y lo que es mexicano Cómo lo hicieron El ingenio de los mexicanos Siempre para hacer las cosas Siempre lo hemos destacado Oye Y de estas cosas Que tienes aquí Miren aquí Incluso tenemos un Ninja De He-Man Padrísimo también Súper Súper bonitos De todas estas cosas Que tú tienes ¿Qué es lo que más te gusta? Pues Algo que digas Híjole A esto sí le tengo cariño Porque me gusta Me recuerda Por eso me gusta Aunque lo ven Realmente Es todo Todo lo mexicano A mí me gusta Más que nada Mira Digamos Este Elvis Presley Este Elvis Presley Lo sacaron En los Ochentas Igual en Muñeco Pero en Muñeco Digamos Con cuerpo De Ken Pero ahorita Aquí lo estamos presentando Con cuerpo De Ken Pero en Plástico Que bárbaro Insisto El ingenio Del mexicano ¿Cómo se puede Poner en contacto La gente contigo? ¿Dónde te pueden Encontrar? ¿Cómo podemos Encontrarte Para comprar Todo esto? Tenemos Una plaza Que es la plaza De aquí De Álvaro Obregón En Avenida Cuauhtémoc En frente Del teatro De Telmex Ah ok Perfecto Y ahí Ustedes se ponen ¿Qué días? Lo que es Sábados Y domingos Ok Metro Metro Cuauhtémoc ¿Verdad? Les queda cerca Ya saben Si viven aquí En la Ciudad de México Si vienen de visita Metro Cuauhtémoc Ahí en frente De la plaza de Telmex Ahí los encuentran Oye pues un gustazo Sus carnalitos Muchas gracias Por presentarnos Todo esto Seguiremos mostrando Muchas cosas En Juegos Jets Y coleccionables Ya saben Estamos en Horror Expo Hay unas cosas Padrísimas Y bueno Pues dense una vuelta Si todavía tienen chance Y si no Ni modo Para la otra será Muchas gracias Claro que si Muchas gracias Y aquí los invito Claro que si Seguimos en Juegos Jets Y coleccionables ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí En esto que es Juegos Juguetes Y coleccionables Aquí en la Horror Expo Estamos ahora En un local Muy interesante Y estoy con La persona que viene Con este local ¿Cuál es tu nombre? Silvia Silvia Yo estoy viendo Que traes ahora Un localito Con juguetes Muy retro Muy padres Tienes por allá Algún halcón milenario Y demás ¿Por qué no nos presumes Lo que traes? Si nos platicas Un poquito de lo que traes Bueno Prácticamente Nosotros lo que somos El Tecnodromo Traemos más Nos enfocamos En las tortugas Todo lo que sea Tortugas ninja Nos enfocamos en ello Traemos un poco De He-Man Un poco de Playmobil Algunas figuras De Marvel Y como puedes ver El halcón milenario Ese halcón milenario Es de la última edición ¿No? Es de los más nuevecillos Más o menos Bueno Es de Saga 2003 De la 2003 Oye Veo ¿Por qué se especializaron Tanto en Tortugas ninja? ¿Eres tu coleccionista De Tortugas ninja O tú que coleccionas? Mi esposo Prácticamente Es el que fundó La tienda Él ahorita No se encuentra aquí Y él es el que Tiene todas las figuras Tiene tanto para su colección Como para vender Ok Oye Tienes ahí También Playmobil No decías Tienes algo de He-Man Pero por allá veo también Algunos vehículos De Cobra De G.I. Joe Y de algunas otras cosillas De todo lo que traes ahorita Que es Digo Fuera del halcón milenario Yo creo que viene siendo Lo más especial O lo más grande que tienes Pero De lo más extraño Que han llegado a tener En la tienda Ustedes ¿Qué ha sido lo más raro? Híjole Es que Llega de todo Ahora sí que De todo llega a caer Y dependiendo Ahora sí que Que caiga en ese momento Es lo que tenemos En la tienda Para proporcionarle Me imagino que De repente Van teniendo muchas cosas De No sé G.I. Joe Y luego muchas de Batman Y luego muchas tortugas Y así De esto que traes aquí ¿Qué crees que es lo que Más rápido sale? O lo que puedes vender Digo Traes muchas tortugas Pero De lo más extraño Que tienes en tu puesto ¿Qué es? Yo sí sé Tienes un Voltron Por ahí arriba Que es una edición Bootleg mexicana De hecho Que está todavía En un blister Lo estás dando En 100 pesos Yo cuando era niño Jugaba con ese juguete Y había todavía Uno un poco más grande Que era como de goma Para borrar Muy extraño Y es increíble Que lo tengas En esas condiciones ¿Cómo lo conseguiste? Te digo Es conforme la suerte Que llega a la tienda Y ahora sí Que ahí lo tenemos O sea A ti te va llegando De repente Lo consigues por intercambio Lo compras Hay gente que llega Y nos ofrece las cosas Y pues Ahora sí Que nos ponemos de acuerdo Con ellos Y ya También así cayó El Voltron Padrísimo Tu Voltron Cuando la gente Tiene ganas De comprar algo Que a lo mejor Tú tienes Sobre todo Tortugas Ninjas O lo que te pueda tocar ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde te encuentran? Ah mira Mi tienda Se llama El Tecnódromo Ahorita si gustan Les regalo una tarjeta Nosotros estamos A cinco cuadras De metros Capozalco Puedo dar la dirección Claro Es Cerra de Campo Calapa Esquina Avenida Refinerías Capozalco Número 84 Nuestra tienda Se llama El Tecnódromo Nos pueden encontrar De lunes a sábado De dos de la tarde A ocho de la noche Y ya sea también Por correo Nada más tengo Por el momento correo Que es silvielara Guión bajo dieciséis Arroba yahoo Punto com punto mx Ahí está Splinter Dando lata Bueno pues ya saben También van a aparecer Los datos ahí en la pantalla Pues muchísimas gracias Vamos a seguir dando Una vuelta aquí Vamos a ver que más hay Seguimos aquí No se despeguen Estos juegos Juegos juguetes y coleccionables Seguimos en Horror Expo Para juegos juguetes y coleccionables Y ahora estamos con ¿Cuál es tu nombre? Roberto 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 Ustedes tienen una tienda En internet De distintos juguetes Que ahorita vamos a mostrar Si o sea nada más Le dedicamos a internet En Mercado Libre Somos Rocatoy Los puedes encontrar así En Facebook Twitter La página de internet También Y nos dedicamos A lo que son Juguetes de diseñador Como podemos ver Los de Kid Robot Que son juguetes Muy diferentes A los comerciales Como por ejemplo Estos Que tienen diseños Muy especiales O están los comerciales Como los de los Simpsons South Park Street Fighter Ahí está el señor esclavo En delir Y pues a todo lo que es Este Funko El pop Los glocks Los bobbleheads Y pues allá tenemos Unos de South Park Que hablan Están muy padres Y pues cosas muy diferentes A los que podemos ver aquí Como los coches De Batman Y perenme Dejen les presumo Porque por acá Bernardo se estaba Muriendo hace rato Aparte de todo Lo que nos encontramos Bueno aquí hay un Match 5 de Speed Racer Podemos encontrar Obviamente Todos los que son La línea pop Que es muy bonita Esta línea Que ha crecido muchísimo Tenemos acá Un Batimóvil En escala Que es el Batimóvil Si ustedes recordarán De la serie de televisión Que protagonizara Adam West Y acá estamos En la versión Y tenemos igual Algunas cosas Interesantes Como son Juguetes Tanto nuevos Como algunos Juguetes retro Acá hay cosas De Mask Que que bar Miren aquí Robotech Esto es rarísimo De encontrar Esto es padrísimo Los juguetes de Robotech Que son bastante extraños Y que están En muy buenas condiciones Miren Ay que bonito Depresamente De una saga Que no pertenecía A Macros Pero ya sabemos Que ahí se hizo Una adaptación Que algún día Platicaremos Tenemos algo aquí De Ghostbusters Mask Estos son vehículos De Mask Que ya hemos platicado En el programa De radio Y que ya también Hemos encontrado En algunas ocasiones Pero estos Están en excelentes Condiciones Estos eran de ustedes Como llegaron A su poder Platícanos Pues si son juguetes Que mi señor padre Nos los compró Y pues ahí los teníamos Y pues aprovechando La expo Pues los sacamos Igual que ¿Cuál es su nombre señor? Francisco Don Francisco Oiga Estos juguetes A sus hijos Con la idea De que jugaran O con la idea De que los guardaran En algún momento Jugaron mucho Con ellos Pero son muy cuidadosos Entonces Quedaron en perfectas Condiciones Y ahora con el tiempo Ya los hemos estado Promoviendo para su venta Fíjense que algo Que es muy importante Que siempre platicamos En juegos juguetes Y coleccionables Es que si se vale Que jueguen con los juguetes Pero también se vale Que los cuiden Y por eso llegan Estas condiciones Estamos hablando De juguetes Que bueno Algunos tienen 15, 20, 30 años Y a veces hasta más Y ahí se conservan En excelentes condiciones Los demás Son juguetes muy bonitos Que son a veces Poco valorados por la gente Porque no los conoce O no los sube la pena Aquí vemos bueno De He-Man Y estos juguetes Se encuentran en excelentes condiciones Y ahí en la parte de atrás También hay algunos juguetes De escala ya más grande Hablamos de figuras De 15 pulgadas Son 16 pulgadas Algo así 15 pulgadas Tenemos un Mumra Tenemos un Pantro Tenemos un Leono Ahí tenemos una figura De las importadas De Vanilla Invaders De Kiss Entre muchas otras cosas Recuérdame Cómo se puede poner La gente en contacto Con ustedes Para adquirir Este tipo de productos Y cómo podemos Bueno pues Comprar todo esto Pues por el Facebook Así busquen Rocatoi Art Toy O por Twitter Igual Rocatoi Perfecto Bueno pues un gustazo Estar aquí con ustedes Gracias igualmente Y seguimos reportando Desde Horror Expo Para juegos juguetes Y coleccionables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!